Entonces de estas declaraciones que despertaron, por supuesto que mucha polémica, hay más en la crónica realizada por el semanario Búsqueda, pero es la palabra más buscada a esta hora y ya estamos en comunicación con el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, le damos la bienvenida y bueno, ¿qué tiene para decir respecto a esto que acabamos de escuchar? Bueno, buenas tardes, gracias por la llamada. A usted por atender. Que yo estoy en un sitio donde no tengo televisión, así que estoy un poco a ciegas con respecto a lo que pasa en el programa. Bien, bien, estábamos escuchando la frase de la mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores y están acá, y a vos que estás procesado por pegarle una piña a una mina, te van a echar, esto que usted le decía a Adrián Pupo en esa hora. Bueno, mire, el tema es así. Cuando me llamaron me acordaba de una frase de Flores Mora, que fue un gran político, pero sobre todo un gran escritor, que decía no hubo una batalla de las piedras, hubo dos. La que ganó Artigas y la que perdió Posadas. Si tú le preguntás a Artigas, te va a contar una batalla, si le preguntás a Posadas, te va a preguntar otra. Y en la vida de la gente pasa algo similar. Esa conversación a la que usted hace referencia y que realmente existió, porque yo no niego lo que digo, lo que dije, fue así. Cuando yo entré en Cabildo Abierto, entre varias condiciones, o sea, Cabildo Abierto me vino a buscar a mí, y entre varias condiciones que puse, puse que ninguna persona de Cabildo Abierto había abierto trabajaba conmigo porque yo no los conocía. Aceptaron esa condición, pasaron algunos meses, se formó la coalición de gobierno, y un grupo que había trabajado conmigo, encabezado por Adrián Pupo, que trabajó mucho para la diputación de nuestra lista, me expresó que había quedado fuera de los cuadros de Cabildo, que los proyectos que él tenía para concretar desde un cargo en el gobierno, que eran proyectos que tenían que ver con la vivienda, no iban a prosperar, y tuvimos una conversación de dos horas, en la cual él me grabó en secreto, pero no hay problema, a mí no me molesta que me grabe, voy a contar los anécdotos, haga de 30 segundos. Incluso yo le dije, ¿me vas a grabar? Le dije, ¿cómo te voy a grabar? Le dije, no, pero me podés grabar tranquilo. Y le digo otra anécdota porque unos meses después tuve una reunión con cinco personas, en la casa de un importante escritor, y uno de los cinco me preguntó que estaba leyendo, estaba leyendo el Tratado sobre la Naturaleza Humana de la origen, y a los tres o cuatro días me llama una persona de Cabildo y me dijo que yo ya estaba en esa reunión, que había dicho una serie de cosas que no vinieron al caso, y que incluso había dicho el libro que estaba leyendo. O sea que, secretos acá no hay. Yo con Pupo tengo una relación de amistad de hace mucho tiempo, estaba mirando los últimos, y ahora voy a ir a declaración, lo que le importa, pero el entorno para mí es importante. Estaba mirando que el 2 de julio, el 15 de julio, el 29 de julio, el 12 de agosto, el 13 de agosto, el 16 de agosto, el 20 de agosto, el 26 de septiembre, el 30 de septiembre, el 1 de octubre, el 18 de octubre, el 25 de octubre, el 5 de noviembre, el 6 de noviembre, el 7 de noviembre, el 12 de noviembre, el 28 de noviembre, el 16 de diciembre, el 31 de diciembre, y el domingo pasado intercambiamos WhatsApp con Pupo, para que vea que no es una persona. El tema fue así, que es lo que a usted le interesa. Cuando él me va a hablar de la situación de él en Cabildo Abierto, yo le dije, recordá que yo fui muy clarito que nadie de Cabildo trabajaba conmigo. Entonces le dije, ¿por qué no insistís? Porque la charla fue de dos horas, y la grabación que usted pasó de 10 segundos. Entonces me dice, incluso cuando armamos la lista, yo le digo, ¿por qué no sos tu candidato a diputado? ¿O va segundo? ¿O va tercero? ¿O sos suplente? No, no. Entonces en aquel momento me dijeron que ellos habían participado en el partido colorado, y que no podían pasar por la ley electoral de un partido a otro, cosa que es cierto. Yo le creí, no tenía por qué investigar nada, porque yo no investigo a nadie. Lo cierto es que pasa el tiempo y le sucede eso, se reúnen conmigo, yo le planteo eso, y él me dice que no le consiguieron el trabajo que él pretendía. El padre de Pupo, yo lo conozco, es un dirigente de Cabildo de Salto, a la mamá también la conozco, es una tarea muy importante en medio ambiente, en la ciudad de la Costa. Entonces agarra y le dice, ¿por qué no te consiguieron? ¿Por qué no te pudiste instalar? Porque me hicieron un juicio de conducta en el Tribunal de Conducta de Cabildo, y por un antecedente de violencia doméstica. Entonces yo le dije, ¿pero tú tenés antecedente de violencia doméstica? Y me dijo que no. O sea, yo me enteré de que él tenía, entonces le dije, ¿pero cómo que no tenés antecedente de violencia doméstica? Dice, no, nunca estuve antecedente de violencia doméstica, y Cabildo ya por eso me sancionó. Y él empezó a hablar de los torturadores de Cabildo, etc. Entonces le dije, mira, no te pueden sancionar por un incidente de naturaleza, de violencia doméstica, que no tuviste. Cuando en Cabildo le dije, póngale que diga, la mitad son torturadores, como puede haber dicho, todos los sindicalistas son de izquierda, todos los funcionarios públicos no trabajan. Es decir, es un concepto general que dice. Cuando seguí la conversación, además ahora me voy a referir a la mitad para que vea lo irracional, que me llama la atención que medios de prensa tan inminente como El País y Búsqueda y otros publican una información tan irracional. Cuando seguimos la conversación me dicen, bueno, yo en realidad tengo el antecedente de violencia de género. ¿Cómo que tenés el antecedente? Le digo. Y se levanta la pierna, se arremanga el pantalón y me muestra la tobillera. Entonces ahí yo me entero que realmente no solamente tenía un antecedente, sino que había sido procesado. Entonces dije, mira, está plenamente justificado entonces lo que te hizo Cabildo Díazlo. Porque eso que tú hiciste es inadmisible. Por más que todo lo otro de Cabildo. Entonces yo te digo que lamentablemente no hay nada que yo pueda hacer porque eso, no sé si estará bien o mal, si es justo o injusto, si es cierto o mentira, pero que te cayó el procesamiento y te cayó. Con respecto al tema de la mitad de los torturadores, está irracional. Porque si te analizas, pues fue bien una conversación que yo sabía que estaba siendo grabada, una conversación absolutamente informal. Porque si la mitad son torturadores, uno tiene que pensar, bueno, ¿cuál es la mitad? ¿La mitad de los electores? 135.000. ¿La mitad de los legisladores? ¿7 legisladores? ¿La mitad de los ministros, que son dos? O sea, hay un ministro. O sea, es un comentario. No admite el menor análisis. Es un comentario absolutamente despojado de toda realidad. Pero una conversación entre amigos, cuando uno dice, todas las murgas son del frente, después dice usted, y dijo, bueno, mire, yo lo dije porque fue una conversación. Ahora, si me pongo a analizar claramente, no todas las murgas son del frente. Ahora, claro, si usted manda un mensaje absolutamente descontexto, fuera de contexto, y no de una conversación de dos horas, bueno, usted pone el titular que quiere. Y le aviso que van a salir otros titulares. El mes que viene saldrá otro. Eso fue en agosto del año 20. Y yo le nombré todos los intercambios de chat que tuve con Adrián hasta el domingo pasado. Es decir, que para mí es un incidente absolutamente menor que claramente, como ayer fue la senadora Bianche hablando con el Poder Judicial, antes de ayer fue el intendente de Rocha suspendiendo el carnaval, un poco más atrás será otro tema, que no me se me ocurre en este momento. Y bueno, y mañana será otro. Pero le agradezco a programas como ustedes, como el de ustedes, por eso salí con mucho gusto, que en lugar de quedarse con el titular, porque a mí no me llamó ni el país, ni búsqueda, ni ninguno de los que los publicó, y tampoco es mi interés que me llame, porque no me mueve la aguja que me llame o no me llame, al contrario, prefiero que no me llame, así estoy tranquilo. Pero el programa periodístico de ustedes, que tiene mucha audiencia, que me ha ayudado mucho, porque he estado muchas veces en él, y que a veces la gente en la vía pública me comenta que me ve ahí, tenía la obligación moral, digamos, de salir al aire y hacer esta declaración, que es lo que pasó... Y precisamente, Luz, para no quedarnos con el titular, y porque además tenemos algunos minutos antes de la pausa, pero queremos hacerle otras preguntas, cuando usted dice, bueno, la mitad es una exageración, no resiste análisis, no es la mitad, no son tres, no son cuatro, ¿cuántos son? ¿Realmente qué es lo que usted piensa sobre el vínculo de su partido hoy, de Cabildo Abierto, con militares que violaron los derechos humanos? Bueno, mire, el tema es así, militares que violaron los derechos humanos, antes de estar en Cabildo Abierto, que posiblemente hoy haya, que estaban en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, y en el Frente Amplio, porque el Cabildo Abierto no existía. Ahora, esa gente no desapareció del mapa. Los militares que violaron derechos humanos no desaparecieron y salieron de la nada cuando se fundó Cabildo. Estaban dentro de algún partido. Cuando se fundó Cabildo, algunos habrán quedado en los otros partidos, y algunos militares, muy poco, porque ya es una cuestión de años, estamos hablando de 50 años atrás. Yo lo otro día dije en Radio Sarandí, y lo digo porque lo sostengo, que los militares que asesinaron al doctor Roslick en el año 84, cuando ya estaba la dictadura en retirada, una dictadura que nace por un golpe de Estado que da al Partido Colorado, y cuyo principal sostenedor de la dictadura fue el abogado del Partido Nacional, el doctor Aparicio Méndez, que después, creo que el Partido Nacional lo expulsó, no sé ni si lo expulsó, pero esa es la realidad histórica. Entonces nosotros no podemos ser tan hipócrita de desconocer la historia. El golpe de Estado lo da al Partido Colorado, el presidente Bordaberri, apoyado por las Fuerzas Armadas. Luego las Fuerzas Armadas desplazan al presidente Bordaberri y continúan con un presidente del Partido Nacional, y después terminan con un presidente de la dictadura. Los violadores de derechos humanos, que no sé cuántos son, yo no los conozco, solo que sé que Cabildo, desde que se fundó y apareció en la escena pública, durante el primer año, ese año 20, digamos, fueron apareciendo algunos personajes, el propio Partido se deshizo de ellos porque se enteró o se le informó o comprobó que habían tenido determinadas actitudes que el Partido no los quería, no quería entre sus milagentes para ese Partido. Ahora, ¿cuántos son? Hoy no sé, yo no conozco ninguno que sea torturador. Bueno, pero usted cuando... Ahora remite al pasado, pero si uno va más allá del contexto, más allá de con quién estaba hablando, quién era el interlocutor, usted dice, bueno, vamos a suponer que no es la mitad, pero hay un porcentaje, hay un número, hay una presencia, dice, la mitad de Cabildo abierto fueron torturadores y están acá. Está hablando del presente y usted está en una reunión en su despacho del Palacio Legislativo. Yo creo que eso, sin duda, que tiene que ver con las interpretaciones que por estas horas se están haciendo, están activamente en ese partido, es lo que uno podría pensar. Podría pensar eso perfectamente, pero ya le digo que la presión fue en una conversación donde Pupo me reclamaba que el partido no le daba un empleo público. Pues la realidad fue esa. Entonces yo, en esa charla, le comenté eso. Ahora, ¿quiénes son los torturadores? Yo no los conozco. No conozco torturadores. Incluso rechazo, ya le digo, a los aranbías de un mes atrás, cuando hablaban de la prisión domiciliaria, dije claramente, ¿cómo se va a justificar la muerte del doctor Rosli en el año 84? Una cosa infame, crimen y perdonable. Bueno, pero usted allí también, cuando habla del proyecto de ley de Cabildo Abierto de prisión domiciliaria, dice que es un proyecto de ley pensado para los presos de Domingo Arena. O sea, que de algún modo también hay una coherencia con esta declaración que no me queda claro si ahora dijo o no dijo en ese sentido. Bueno, yo lo que digo, yo lo que digo, lo digo, lo sostengo. El proyecto de Cabildo Abierto, por más que a mí, como a algunos compañeros del partido, no les guste, pensando en la prisión domiciliaria para mayores de edad, tiene como principal destinatario a los presos de Domingo Arena. Eso es como, hay una poesía que dice, cuando no se quiere ver no hay más que cerrar los ojos. Ahora, eso está bien, no está mal, eso lo juzgará cada uno. Yo también dije, el Partido Nacional que tiene un perfil electoral vinculado al campo, ha propuesto leyes que benefician al campo. El Frente Amplio que tiene un perfil electoral vinculado a la clase obrera, según ellos, ha buscado leyes como la responsabilidad patronal y otras más vinculada a la clase obrera. Es decir, los partidos buscan legítimamente, se podrá estar de acuerdo o no, soluciones legislativas generales para toda la población y algunas particulares para el sector que representan. Eso no está mal y está bien. Ahora, por ejemplo, usted puede criticar que un partido haga una ley pensando en una clase social o en un grupo, bueno, lo podrá pensar, pero para mí esa es la realidad. O sea, yo pienso así, hay gente en cambio que me dice, no Eduardo, nosotros inspiramos este proyecto en la saturación carcelaria que hay, en la crisis sanitaria, que las personas mayores son las que más se enferman y además la gente de Domingo Arena. Bueno, yo crecé en Radio Sarandí que yo tenía esa visión, yo no trabajé el proyecto de ley, lo conocí en Borrador y después lo conocí y cuando se presentó, pero es lo que yo pienso lo que no está mal, porque acá yo le quiero decir algo que el programa suyo lo respeta mucho y por eso yo lo sigo tanto. Yo siempre digo, en el Uruguay hay libertad de expresión al siglo XXI de la Constitución, pero no hay libertad de opinión. Le agradecemos mucho las consideraciones hacia el programa, pero tengo que ser muy breve porque en unos minutitos nada más viene la pausa. ¿Usted no tiene problemas entonces en pertenecer a un partido que usted dice que legítimamente representa los derechos o los intereses de quienes violaron derechos humanos? Bueno, la pregunta es muy inteligente, porque la pregunta es, la pregunta suya es, ¿usted forma parte de un partido que representa personas que violaban los derechos humanos? Es que usted lo acaba de decir, hace unos minutitos nada más. Es que yo no dije eso, yo lo que dije fue que el partido Cabildo Abierto dentro de los proyectos de ley que ha presentado, ha presentado proyectos de ley como el de la prisión domiciliaria que para mí, para mí, están pensadas para un sector del cuerpo electoral de Cabildo que están procesados de violación de derechos humanos. Entonces, en esa libertad que hay dentro de Cabildo, que existe, yo puedo manifestar claramente mi postura frente al tema. Entonces, no es que yo pertenezca a un partido cuyo norte sea la protección de militares liberados en los derechos humanos. Yo estoy dentro de un partido que tiene un amplísimo programa de gobierno. Parte de ese programa es ese proyecto de ley que se presentó que los que redactaron el proyecto que yo no lo hice, los que inspiraron el proyecto que yo no lo hice, me dicen que no lo hicieron por eso, que lo hicieron pensando en la población carcelaria mayor de edad. O sea, una interpretación personal. Bueno, yo no me puedo despojar de lo que yo pienso. Perfecto. Me quedan muy pocos minutos y quiero poner sobre la mesa otro de los aspectos de la frase que creo que es bien importante porque usted cuando está hablando de violencia de género dice, bueno, a vos que estás procesado por pegarle una piña a una mina te van a echar. O sea, usted ya sabía cuando dice esto que ya estaba procesado con quien estaba hablando en ese momento y creo que es una frase en la que también tenemos que detenernos por lo menos para darle la oportunidad de que usted pueda aclarar esto. Porque una cosa es, bueno, lo que tiene que ver con la vida privada de las personas públicas, pero darle una piña a una mina y un procesamiento por violencia de género es un delito al igual que la tortura. Es un delito aberrante. Sí. Por eso dije que le iban a echar. Estaba bien escultado Adrián. Cuando él me decía que no lo había hecho le decía, bueno, si no lo hiciste te van a echar. Cuando usted me escucha la frase completa dice, la mitad de cabildo abierto fueron torturados y están acá. Y a vos que estás procesado por pegar una piña a una mina te van a echar minimizando eso frente al delito de tortura. Sí. Sí, sí, fue exactamente lo que le dije. Pero lo dije en ese contexto que yo le acabo de decir de la situación de cabildo abierto. Claramente que si una persona que está procesada cuando él me mostró la canillera, la pulsera en la que me decía digo, bueno, no, ahora no es que no es que un rumor como tú me decís, ahora es cierto que está procesado. Bueno, te van a echar de cabildo abierto. Se tienen que expulsar, lamentablemente es así. No se admite una persona que haya tenido un procesamiento. Lo que yo le dije fue, yo no sé si ese procesamiento fue o no fue, si es cierto, si es mentira, pero uno se atiene a la verdad del expediente. Bien, Eduardo Luz, tenemos que ir a la pausa, yo lo tengo que despedir. El audio está a disposición de todos, lo podemos volver a escuchar al regreso, pero no quiero dejar de preguntarle cómo sigue esto, porque hay por ejemplo en Twitter una publicación de Dominech que dice, bueno, yo no conozco a ningún torturador, no conozco a nadie que esté a favor de la violencia de género. Si Luz dice esto, bueno, tendrá que presentar renuncia o hacer las denuncias penales correspondientes, ayer lo estamos viendo en pantallas, dice algo viejo habiendo recorrido el país, no constaté ningún torturador en Cabildo ni quien legitime la violencia doméstica. Seguro no es una conversación en serio, sino Luz hubiera renunciado al partido o habría hecho la denuncia pertinente. Usted, más allá del contexto, ratifica que esta es una conversación en serio, más allá de las interpretaciones que le podemos dar a sus frases. ¿Qué le queda? ¿Le queda la renuncia? ¿Le queda hacer las denuncias? ¿Cómo sigue esto? No, lo que dice el presidente del partido de Dominech es auténticamente cierto. Es decir, si lo que Luz dijera fuera cierto, Luz no podía estar en Cabildo y yo no estaría en Cabildo. Yo le expliqué que esa conversación de dos horas fue en un entorno en el cual Pupo se fue a quejar de que no le daban empleo en la administración pública porque Cabildo no lo presentaba en ningún sitio por su antecedente penal y después lo comprobé que era así. Y en esa conversación yo coincido con Dominech. Sí, quedó claro su contextualización, todo eso. Yo no voy a denunciar, desde que yo no puedo denunciar a nadie porque yo no conozco ningún, no tengo a nadie a quien denunciar, como dice, tiene que denunciar, ¿a qué torturador voy a denunciar? Yo no tengo a nadie a quien denunciar. Yo lo que tuve fue una conversación como era esa conversación que le comenté del libro de David Hume que yo no niego ninguna conversación privada luego en público. Solo que explico esa es la situación en la que se dio y le explico que hasta el domingo pasado Pupo me escribe y se sigue escribiendo conmigo. Bien, queda claro entonces el contexto y queda claro también que usted dice que dijo lo que dijo después nuestros televidentes cada uno sacará sus conclusiones. Le tengo que agradecer muchísimo por habernos atendido, realmente ha sido muy amable y bueno volveremos a la comunicación si así lo amerita la información. Bueno, con mucho gusto muchas gracias. Muy bien, así despedimos al diputado de Cabildo Abierto Eduardo Luz sin duda que son muchas las interpretaciones que se pueden hacer acerca de las declaraciones anteriores y de estas declaraciones todo el debate lo iniciamos luego de la pausa. Ya volvemos.